hola chiquis estamos donde la que hay vamos a mirar el casting masivo de televisión esta es la casa de la que hay, se ha llevado a sonrar, estamos conversando, aprendiendo las cosas y vamos a ir al casting así que vamos para adentro mientras y vuelvo y ahora si, estoy hasta los 7, bueno es que ustedes supieran que yo no dormía anoche, nada estoy pongo de largo y voy a pasar de largo, yo no sé si tengo el ánimo de hacer nuevo el casting porque como ya saben ya me llamaron, ya fui al casting, pero ahora es un casting abierto y queremos ver si lo hacemos de nuevo, se puede repetir como para ver si es que puede salir mejor, pero francamente no tengo el ánimo y las ganas, pero vamos a ir viendo a menos que gente va, vamos a ir a sapear, vamos a sapear un ratito, así que vamos a chile, estoy poniendo la que hay que para que no vuelve, ahí viene, llegamos no hay tanta gente como pensamos, no iba a decir que va a haber mucha gente, sería gente desde ayer, entonces no vale la pena que hacerse desde ayer, para tan poca gente, allá está la cantidad de gente que hay, ellos son como productores para eso, no? no sé si voy a querer entrar de nuevo jajaja nosotros venimos a probar nomás, a ver quien está, que hay, que todo vamos a abrir que están con números, si, pues están con números chiquillos en una fila, en una fila, en una fila, yo debo poder pasar, hay que hacer una fila, en una fila, yo debo poder pasar, en una fila, hay caleta de gente と предく hinterar... que... ya que... Ah, ya que? Estamos con números ya que realmente... me ginemos! ¡no se mankind! que al cast or al programa a todo a todos Ya me lo sé Nos vamos No, pero tú pasa, tú pasa Yo no quiero pasar Ya lo decidí, que no quiero pasar Ya no quiero pasar, weona Ya lo viví Ah, esta es la wea Yo no quiero entrar, yo ya entré, weona Pero no, cachemos que wea Pero no, o sea, yo Si querís tú, si querís tú Vuelve a entrar, cachai Tú dale, por ejemplo Pero para una segunda oportunidad No, ni cagando De nuevo, weona, me da paja Claro, claro Imagina yo que después Ganando en CH Me da paja, me da paja No, me da paja No, me da paja Hola Te amamos con mi hermana También estuvimos hasta el hotel de Plutillor ¿En serio? ¿Por qué sí? Mándale un saludo a la paz Saludos, paz Saludos, abrazos Pero díjose yo, por lo mismo Los tres Gracias, que vaya bien De nada, es igual Es que eso me escapó ¿Está ahí? ¿Tienes tu personalidad adentro? Gracias por darme pantalla De nada Ojalá que quedemos las dos papeles Sí, peleamos adentro Que entretenimiento Ya, ¿vamos a ir a la weona o no te ponemos? No sé, weona Yo de verdad me da paja De hacer las weona Es que para repetir la wea Y vale la pena No, weona Si, porque todo cuanto rato Por eso, caleta esta wea Para que ya la hicimos ¿Te cansas de que weona? Es que he hecho con caña ¿Acá empieza la fila, po? Sí, porque empieza la fila ¿Está el que rato? Hola, hola Saludos Yo la había criticado del castro ¿Ah, ella que estaba ahí? ¿Ah, te dijo ahora? Sí, sí, por favor No, yo no quiero Me dijo, no, tú eres mi hater ¿Por qué? Ah, porque me dijo No, porque tú criticaste mi casting Ah, ya, y te encontré fome Bueno, ahora te encontré entretenida Viste, por peleona Está ahí buena No quiero entrar de nuevo Ya vámonos No, no, no Pero tú No, si tú no quiero ¿Y qué está pasando ahí? Estamos investigando Ya, investiguemos Entonces, no entremos Pero investiguemos Pero es que van a pensar Que no estamos colando, po, buena ¿Está por número? Yo ya me lo saqué No, si no nos vamos a colar jamás No nos vamos a colar Creo que deberíamos quedarnos Con el primero Con el que hicimos Cuando nos llamaron Ah, pero sale la tele ahí Que no entrevistan, po, buena Habla por ti, buena No quiero salir la tele Yo sí Es que vas a tocar Esto que te dije Es buena Con caña No soporto esta hueá Yo tengo seis Yo tampoco dormí Pero cinco A la tele Pero estamos aquí Estamos aquí No importa Bueno, se me sube el pantalón Para allá, para allá, para acá Sí, podríamos hacer Y podríamos hacer el video De la otra hueá Que queremos hacer, po Sí, pues hacemos las reacciones ¿Las hacemos? Sí, sí Hagámosla, po Pero acá Tengo que ir a la amanecida No se me nota Vamos No se vuelve más prendido Pero oye No puedo ¿Verdad? No es que caña Creo que nos vamos Vamos a cortar Mucho Qué youtuber Ay, los amo Apoyando a qué youtuber Ay, los amo Cosita rica Ah, me leyeron Están leyendo gente Vamos a abortar muy siempre ¿Por qué es que haces? Somos músicos No sé lo que es o vos ¿Por qué es que haces a los gente? Estás andando Me siento tan cansada Pero esto es para ver No, no aguanto más En vivo Pero está buena el ánimo Que youtuber, oye Y también te postulando Ya, porque hace un llamado A su gente ¿Está lo vivo? No, porque a mi gente A los productores A todos La gente te apoya Porque la gente está Aquí también Están en vivo Ahí estamos Un saludo a la gente De San Antonio Por favor Por favor Alberto Reyes Estamos transmitiendo en vivo Por la pantalla También De la cama grande ya Por la pantalla De nuestro canal San Antonio De TV Yo me escapo lentamente Porque me siento Como lorto Mucho, Cristi ¿Qué tal? Hay agüita aquí Gratis Gratuita Vamos a sacar agüita Para la caña Por los poches Quédate Teme con el otro Míralo Ay, perdón Hablé muy fuerte ¿Te importa, güey? Ah, mi ojera Mi ojera Mira, ellos van saliendo Aquí ya lo habrán dicho Preguntemos Preguntemos ¿En eso estamos? ¿O queríamos hacer unos TikToks Y todas las cosas? Oye, ¿hacemos unos TikToks Ahí en la fila o no? Guay, esa huella es Tengo que ir al hermano Tan, tan, tan Ah, claro Porque claro Podríamos que ir a la vuelta ¿Estás? No estoy dispuesta Ay, ahora O al baño ¿Ah? Baño, 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 baño Baño, vamos a preguntar Si es que hay baño Pregúntamele a los guardias Si No creo que haya baño A ver, vamos a preguntarle ¿Qué? Hay baño Pero ya una vez entrando No, entra Sí, dio derecho Y al final de la fila A los baños Gracias ¿Ya crees que en el vivo de televisión? Sí, porque a mí viene Ahora voy a ir al baño Porque no aguanto más Así que voy al baño primero que todo Y después veo qué hago con mi vida La otra esta huella es un blog ¿A dónde? ¿En cuál será? Pero ¿Cuál es el vivo de televisión? Es el problema Dice que están nombrando Pero no sabemos dónde chucha ¿Sabes la huella o no? ¿Al final dijo? ¿Será esa huella blanca La que está allá? Sí, esa huella Por favor Ya vamos rápido Hay baños El baño va a poder vivir Bueno, sorry Están motivados La gente lo da todo No, va a entrar en mano Está funcionando, no sé Sí Oye, quién lo diría Ahí estoy Ahí está Ahí está mi reina Bueno, ¿qué sé? Para rematarla De mala cuidad Mira la reina ¿Qué pasa? Y tenía No Confort Venga Ay, hueona ¿Cómo son hueona? No me la puse Pero así está el panorama aquí Es la cosa Oye, el baño está bien Está re bueno ¿Cómo va a ser? Este lado Ok ¿Está bien? ¿Está bien en vivo? ¿Está bien en vivo? De hecho Estamos en vivo aquí juntas Así que ahí pueden ir a verlo Está entretenido Y Le están diciendo Ay, ya sale en el vivo de televisión Y aquí estamos Puro voyando Vení a ver Ahí quiere salir Ella Ya buena ¿Tenía alguno de los que te mandé? Hagamos alguno de esos Vamos Estamos 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 Afuera Allá está la municipalidad De seguro está sacando parte Ojalá que no Porque yo estoy aquí Estacionada Bien como los dos Dejé encerrar aquí Ah, ya se fueron La mori Qué bueno ¿Se va a bajar? Y vuelve el perro arrepentido Estamos volviendo porque Están llamándola ¿Qué parece? Estaba en un vivo Donde la gente le comentó Que ahorita Parece que Como que el productor Está llamándola Así que vamos a ir a ver Qué onda A ver qué pasa De que la están llamando Pero la voy a ir a la puerta Pues cómo le vamos a hacer Algo entre la puerta Así como No sé El productor Vamos de vuelta Porque me dicen Están llamando Por el vivo De televisión Están llamándola aquí ¿Tenéis que pasar? ¿Por dónde? ¿Por dónde? ¿Y van diciendo? No sé Espera Yo creo que no se va Sí Es una entrevista El que está aquí Con el chaleco gris Gracias Aquí está La entrevista Mira están todas Están todos ¿Y aún está el vivo? Está por allá No Estamos aquí Van a entrevistar A la que hay youtuber Yo no quiero Ay me comparía Unas güeyaditas Ah no tengo en efectivo Soy el no No voy a tener Cualquier amigo Están no decir Si tú así Hola Van a entrevistarlo A ellos dos Ahí dijeron Ven a que hay youtubers Y quedan como 10% de batería No sé si le aceleramos Si le alcanzamos Oh no Ya Voy a querer Ahora sí que sí Nos vamos Todo entretenido No hicimos el casting Aunque sabéis que Estamos haciendo un camión gigante al lado Y eso funciona mucho Mira Nosotros no hicimos la fila Y no hicimos el casting Pero bueno Una vez que estábamos adentro Te apuesto lo que era Que si nos habíamos dicho Queremos hacerlo Nos pasan el tiro Sí Nos hubiesen pasado Es que nosotros ya estamos en la ficha Sí Y aparte esa güey era como Sí Era lo mismo que hicimos nosotras Sí Le había hecho un vivo también Para que también vaya más gente Como a A comentar ese vivo ¿Cachai? De mí Sí Pero igual no quería salir ahí Porque no me sacara Coteño y culo Como que no me siento apta Para hablar Me siento muy cansada Me voy Chao Gracias Chao Chao Ahí se vienen cositas Próximamente Ahora Nos vamos a tener que ir Porque intentamos hacer un vivo No funcionó Eh 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 Bueno, bueno Malas, malas Y ahora me siento un olor Me siento mal Me duele el agua Me duele la cabeza Me duele Todo Así que Pues Muchos factores Incluyendo Sí Y nuevamente Olvidé Cerrar ese video Porque ese video Bueno En la noche anterior Yo había carreteado No sé si les dije en ese video mismo Pues me conté con la case Muy temprano Yo había pasado de largo Carreteando con mis amigos Y Y Y me sentía bien Y entonces Grabé lo que estábamos haciendo ahí Luego me fui a mi casa Y dormí toda la tarde Así que nada Voy a hacer el check and cheese con el ruido Que es su lugar favorito Y eso pues Entonces al final no nos presentamos Porque como yo les dije Me sentía mal Entonces no estaba con ánimo de presentarme La fila estaba bastante larga Como la dieron en el video No estaba dispuesta a hacer esa fila Para una presentación Que en verdad yo ya me había presentado Ya nos habían llamado a Mirakey Para presentarnos ahí en el En el cast de la del Maro Donde para nosotros fue una entrevista De unos 20 minutos Y ahí para ese casting presencial Que era masivo por cualquier persona Era básicamente Presentarte en un minuto Quedaban como uno o dos minutos Para presentarte Nada más No era como una cosa entrevista Como lo que nosotros fuimos Entonces Yo quería como volver a hacer la entrevista ¿Cachai? Y me sentía mal Y dije no me voy a presentar en un minuto acá Porque me raro más la pena Porque yo Mira la entrevista O sea En fin No lo hice Me sentía mal Y eso es lo que dieron básicamente Esos de la casa y Y eso Este vlog también va a ser cortito Pero se los voy a juntar hoy día mismo Porque le subí bien la mañana al otro Y es que se los quiero dejar subidos también hoy día mismo Y así empezar a matar los vlogs que tengo grabados Y no terminados Para poder dejárselos arriba Y eso los chiquis Que estén bien Nos vemos en el próximo video Y eso es lo que nos vemos en el próximo video Y eso es lo que nos vemos en el próximo video Y eso es lo que nos vemos en el próximo video Y eso es lo que nos vemos en el próximo video Y eso es lo que nos vemos en el próximo video Y eso es lo que nos vemos en el próximo video Y eso es lo que nos vemos en el próximo video Y eso es lo que nos vemos en el próximo video Y eso es lo que nos vemos en el próximo video Y eso es lo que nos vemos en el próximo video Y eso es lo que nos vemos en el próximo video Y eso es lo que nos vemos en el próximo video Y eso es lo que nos vemos en el próximo video Y eso es lo que nos vemos en el próximo video Y eso es lo que nos vemos en el próximo video